Febrero 8. Clamar a Dios en la angustia. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Salmos 18.6. Lectura adicional recomendada 1 Pedro 3.8-12. Cuando David estaba a punto de precipitarse en el abismo de la muerte, elevó su corazón al cielo en oración. Tal ejemplo de fe verdadera se nos presenta para que no nos abstengamos de orar por muy duras y bozas que sean nuestras adversidades. La oración reportó a David los maravillosos resultados de los que habla más adelante, cuando el poder de Dios obró su liberación. Al afirmar que clamó al Señor, David subraya el fervor y la intensidad de su afecto al orar a Dios. Al denominar a Dios mi Dios, David se diferencia de los detractores de Dios o de los hipócritas, que le invocan de forma atropellada en época convulsa de necesidad, pero que no acuden a Dios de manera familiar y con un corazón puro, puesto que nada saben de su bondad y su favor para penales. Al acercarnos a Dios en oración, pues, la fe debe ir por delante para iluminar el camino y convencernos plenamente de que Él es nuestro Padre. Y entonces las puertas se abren y podemos conversar libremente con Él y Él con nosotros, a llamar a Dios, su Dios, y ponerle de su lado. David también da a entender que Dios se opone a los enemigos de su siervo. Esto nos muestra a sí mismo que al salmista le motivaba el temor de Dios y una piedad verdadera. El término templo que emplea David aquí no significa el santuario terrenal de Dios, significa el cielo, puesto que la descripción inmediatamente posterior no es aplicable a un santuario terrenal. Al utilizar esa expresión, David afirma que, cuando estaba abandonado y desamparado en el mundo, y todos los hombres hacían oídos sordos a su petición de auxilio, Dios tendió su mano desde el cielo para salvarle. Meditación. Es difícil confiar en unos oídos que no vemos. Sin embargo, tal como se ocupa de señalar Calvino, la fe ilumina el camino y nos convence de que Dios escucha nuestro clamor. David tenía esa clase de fe y, al mostrar cómo clamó a Dios cuando ocurría un grave peligro, el salmista nos garantiza que también nosotros encontraremos abiertos los oídos de Dios cuando oremos. Febrero 8 No permita que el pasado te paralice. La gracia te ofrece vida en el presente y garantiza tu futuro. Es un hecho simple de naturaleza que, una vez que las hojas de los árboles caen, no las puedes regresar a su origen. Una vez que pronuncias palabras, no puedes evitar que alguien las escuche. Una vez que has hecho alguna elección, no puedes revivir ese momento. Una vez que te hayas comportado de cierta manera en cierto tiempo, no lo puedes rehacer. Tú y yo no tenemos la oportunidad de revivir nuestro pasado para tratar de hacer mejor las cosas, así como no tenemos el poder de pegar las hojas a los árboles de nuevo. Lo hecho, hecho está, y no puedes rehacerse. Pero todos deseamos poder vivir de nuevo ciertos momentos y ciertas decisiones. Si eres totalmente humilde y pudieras ver el pasado, experimentarías nostalgia y pesar. Ninguno de nosotros ha tomado siempre la decisión correcta. Ninguno de nosotros ha sido siempre humilde, noble y amoroso. No siempre nos caracterizamos por servir y perdonar. Ninguno de nosotros ha hablado siempre con la verdad. Ninguno de nosotros es libre de enojo, envidia o venganza. Ninguno de nosotros ha cambiado con la vida con una novieza intachable. Ninguno de nosotros. Así es que todos tenemos razones para sentir remordimiento y arrepentimiento. Todos sentimos el peso y la tristeza de lo que ya está, ha hecho y no puede deshacerse. Es por ello que todos los días debemos celebrar la gracia que nos libera de los remordimientos del pasado. Esta libertad no significa que debemos negar nuestro pasado. No es la libertad para describir nuestra historia. No, es la libertad de la gracia perdonadora y transformadora. La gracia me permite vivir con esperanza en el presente porque me libera del pasado. Todo lo que veo en el pasado y me gustaría rehacer ha sido cubierto por la sangre de Jesús. No necesito seguir cargando el peso del pasado sobre mis hombros. Soy libre para entregarme completamente a lo que Dios me ha llamado a hacer aquí y ahora. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. ¿Te paraliza tu pasado? ¿Vives bajo la sombra del si tan solo? ¿Tu pasado afecta tu futuro más que la gracia pasada, presente y futura de Dios? ¿Estás viviendo en el perdón que se te ha otorgado en la vida, muerte y resurrección de Jesús? Para profundizar y ser alentado, Jeremías 29, 1 al 14.